El día de hoy dejamos la constancia de la Cámara de Representantes para que todo el país conociera la situación de los productores de Panela en la provincia del Bajo Recante y en general de la región de la Ollar de los Suárez, entre los departamentos de Santander y Boyacá. Hay tres factores que vienen afectando de manera grave y considerable a los productores. Uno, el costo de producción está muy por encima del precio de venta. Está oscilando el costo de producción entre $1.000 y $1.100 pesos y el costo de venta entre $900 y $1.000 pesos. Esto obviamente deja muy afectado a más de $4.000 y $5.000 familias de esta región. Segundo, la cota de fomento panelero no ha tenido los efectos esperados para las cuales se crean. Esto obviamente hace que su llamada de atención al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional y General para que tomen cartas en el asunto, además de las herramientas que le fueron entregadas por el Plan de Salud. Y tercero, las plagas que vienen afectando de manera considerable, como el gusano o arrenador, la hormigaloga, la redactea y la roya naranja, pues vienen afectando, pueden afectar hasta el costo de pan, hasta la producción entre un 30 y un 40%. Entonces, pues, urgen medidas por parte del Gobierno Nacional y hacemos el llamado a atención. Gracias. 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 Gracias.